Hola, mi nombre es Flor y en este video voy a explicar un video sencillo sobre álgebra que es leyes de los signos. Hemos escuchado anteriormente que signos iguales se suman. Signos diferentes se van a restar. Voy a hacer un ejemplo de cada una de estas. Más, más. Voy a poner dos números positivos. Este es el primer ejemplo, 7 más 8. Estos dos números son positivos, aunque el 7 no se le puede apreciar el signo positivo, se sobreentiende que es positivo porque se encuentra al inicio. Entonces es más 7 más 8. 7 más 8, como son iguales los dos, entonces significa que se van a sumar. Y el resultado es 15, 15 positivo. ¿Por qué? El signo positivo significa ganancia. Entonces, nosotros ganamos 7 pesos y luego ganamos 8 pesos. Entonces, ¿cuál fue nuestra ganancia? 15 positivo porque es ganancia. Aquí es lo contrario. El signo negativo significa pérdida. Aquí dice, son signos iguales. Dice que se van a sumar. Vamos a hacer un ejemplo con las mismas constantes pero con diferentes signos. Va a ser menos 7 menos 8. Menos 7 menos 8, dice que se van a sumar, entonces va a ser 15 pero va a ser negativo. Porque aunque estén sumados, el resultado va a ser negativo. Ha de cuenta que, como les dije, el signo negativo es pérdida. Se nos cayeron 7 pesos en la mañana en la calle y luego en la tarde se nos cayeron 8 pesos. ¿Cuál fue nuestra pérdida? 15 negativo. Aquí son signos diferentes. Voy a poner los mismos números pero con el signo de aquí. Entonces va a quedar, dice más, es decir, 7 menos 8. Es igual a, dice que son diferentes y se van a restar. Observemos aquí lo siguiente. El número que tenga, ha de cuenta que el, donde se encuentra el signo con el número mayor es el resultado que, del número mayor. Es decir, en esta casa es menos 1 porque el número mayor es 8 y es negativo. Si fuera al revés, si fuera 8 menos 7, el 8 siendo positivo, entonces el resultado fuera del signo que tiene el número mayor. Entonces fuera 1. Luego aquí también son signos diferentes. Es menos, es decir, menos 7 más 8. Como les acabo de decir aquí, que es lo mismo nada más que están al revés. El orden en el que pongamos los constantes no va a alterar el resultado. Entonces es menos 7 más 8, eso es igual a, se va a, va a predominar el, el signo del número mayor. Entonces es 1. Entonces esto, voy a hacer otros 5 ejemplos más aquí abajo. Con más constantes. Menos 5 más 8 menos 3. Aquí podemos observar, hay que recordar que podemos sumar los, los números semejantes. Los 3 son semejantes, son constantes. Entonces, menos 5 más 8, recuerden que va a predominar el signo del número mayor. Entonces es, son signos diferentes, entonces se van a restar. Entonces va a ser, ha de cuenta que es 8 menos 5. Entonces eso es 3. Va a predominar el signo del mayor, es 3 menos 3. 3 menos 3, pues es 0. Entonces el resultado es 0. Luego aquí voy a hacer otro ejemplo. Este es ejemplo 1, este es ejemplo 3.